Bueno, vamos a ver un pequeño video, chicos, sobre la historia, sobre la historia del himno nacional de la República del Ecuador. Mati, te escucho. No, profe. Gracias, que acaban de contestar tu pregunta. Bueno, chicos, como les decía, vamos a comenzar a trabajar. Una recomendación muy especial. Miguel Macías, después pelea con la Megan, ponga atención. Gracias. Entonces, estamos en pilas. Estoy recibiendo algunas. Llaman la atención de algunos compañeros en función de las tareas. Entonces, por favor, chicos, recomendación especial. Realice las tareas. Bueno, vamos a empezar con lo siguiente. Número uno, vamos a ver un pequeño videíto. Por favor, tome muy en cuenta algunas cosas que se están en el videíto para no tener después ningún inconveniente. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, estamos de acuerdo. Listo. Vamos a ver. Uno. Ya, listo. Vamos a iniciar con el siguiente video musical. Cuéntalo, maestro. ¿Me confirman si es que ya se puede ver en la pantalla, por favor? No, dice. No, se puede. Todavía no, pues todavía no comparto. Pues, 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 es del Barcelona, de serios. Yo, yo sí. Vamos, eh. Con razón. No, 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 no. Nuestro himno nacional, chicos, tiene seis estrofas y un coro para recordar, para ver, para analizar, para estructurar. Entonces, es muy importante esta situación. Entonces, ¿quién era el autor, el que escribió el himno nacional del Ecuador? Juan León Mera. 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 Es la persona que escribió, ojo, entenderá bien. ¿Cuál es la persona que escribió el himno nacional del Ecuador? Juan León Mera. Juan León. Antonio Tabae. A ver, a ver, a ver, ya, ya se pasaron ahí, o sea, bueno, como chiste, bueno, pero no es así. ¿Cuál es el que escribió el himno nacional del Ecuador? Juan León Mera. Juan León Mera. Juan León Mera. Juan León Mera. ¿Y cuál es, y cuál es la persona que compuso? Es decir, que hizo la música de nuestro himno nacional. Juan León Mera. 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 estrofa. Pero vamos a ir viendo un poquito el tema de de nuestro himno, ¿no? La primera estrofa, yo lo voy a leer rápido, ¿no? Indignados tus hijos del yugo que te impuso la ibérica audacia, de la injusticia y horrenda desgracia que pesaba fatal sobre ti. Santa voz a los cielos alzaron, pos nobles sin parar juramento, de vengarte del monstruo sangriento, de romper ese yugo servil. La segunda estrofa no lo hacemos porque obviamente es la que le cantamos. La tercera. De estos héroes al brazo de hierro, nada tuvo invencible la tierra, y del valle a la altísima sierra se escuchaba el fracor de la lid. Tras la lid la victoria volaba, libertad tras el triunfo venía, y el león destrozado se oía. De impotencia, despecho, rugir. Escuchara eso, ¿no? El león destrozado se oía, ¿no? Entonces, miren, y ahí tenemos nuestra cuarta, quinta estrofa, sexta estrofa de la ciudad de el de la ciudad. Nuestro país, el Ecuador. ¿Qué día se celebra el himno nacional del Ecuador? ¿Qué día se celebra el himno nacional del Ecuador? Veintiséis de agosto. No. ¿Y es de agosto? Veintiocho de agosto. Veintiocho, ¿quién da más? ¿Quién da más? El séptimo de básica, y vea, por lo menos el león está ahí dando, ¿no? ¿Se puede repetir la pregunta? ¿Qué día? Ahí se van a poner a buscar en Google. Es como cultura general. ¿Qué día es el himno nacional del Ecuador? ¿Se celebra el día del himno nacional del Ecuador? Veinticuatro de agosto. Siempre. Veinticuatro. Veintiséis de noviembre. Correcto. Miguel, por cultura general. A ver, Miguel, ¿qué día se celebra el himno nacional del Ecuador? Miguel Macías. ¿Se da cuenta? Sí, se dio cuenta. Todo el mundo le decimos a la cuenta de tres el nombre. Una, dos, tres. Veintiséis de noviembre. Veintiséis de noviembre. Ya, listo. Le vamos a decir el nombre de la persona que está distraída, ¿sí? Todo el mundo sabemos y no es el Camilo. Ya se dio cuenta, creo que. Sí, ahí está jugando. Miguel Macías, ponga atención. Repita lo que acabaron de decir los compañeros. Miguel Macías, repita lo que acabaron de decir todos los compañeros en voz alta. El que le estaba dando a mi hermana algo. Y después, ¿qué es lo más fácil? No me enseñó. ¿Cuándo daría el profe? ¿Qué daría? ¿No es cierto? Bueno, chicos, vamos a Cajud. Ingresese rapidísimo a Cajud, por favor. El ping, profeo. Ingresese a Cajud. Ya ingresé. Ya les doy el ping. Ya les doy el ping. Espérenme un ratito, espérenme un ratito, espérenme un ratito, espérenme un ratito. Espérenme un ratito, espérenme un ratito, espérenme un ratito. Una pregunta, no le ponemos. El deber que vamos a hacer el día, o la tarea que vamos a realizar el día de hoy, por favor, también va va un adjunto para la próxima clase, por favor, me tiene listo, solo impreso el adjunto que le voy a a realizar. ¿Estamos de acuerdo? No le escucho nada, porque todo el mundo habla. ¿Y ahí qué hacemos? ¿Sí? Le dije que se espere, que ya le voy a dar el ping. Entonces, chicos, estamos acostumbrados a... ¿Cómo es esto? Una cosa sí, pero otra cosa es que estemos ya. Ahí está el ping del juego. Por favor, pone primero su apellido y después su nombre. O simplemente con su apellido. ¿Puedo poner simplemente mi apellido? No hay problema. ¿Diez segundos? Supongo que debe ser Yanis, ¿no? Emily Mosquera. ¿Qué pedí mi Emily primero? No me puse Mosquera, Emily. No se vale, Eliseo. No te borra, ya deje. No se vale. Sí, se vale. O sea, tiene que poner el... Te hice y le vale. Ya deje nomás ahí. Deje y ahí. Ya le puso así, ya. No hay problema. 19. Queda 30 segundos, chicos. Y si no... ¿Verdad que esta ya viene calificación, chicos? Esta ya está con calificación, ¿no? Que usted no ingresa al sitio. ¿Me faltan tres estudiantes? Me va diciendo presente, ¿no? Yanis, Peñeiros, Macías, Medina, Fustón, Rocha, Suárez, Valseca, Aldaz, Caguate, Sánchez, Avilés, Condoy, Mosquera, Madrid, Flores, Valcazar, Cisneros, López, Arevalo. ¿Quién no le nombré? ¿A quién no le nombré? Presente. A la Emiliana. ¿A quién no le nombré? A la Emiliana. ¿Qué pasó, Emi? ¿Rofé? ¿Qué pasó, Alejito? A mí no le coge bien el internet y ahorita pongo que me sale bien incorrecto. Ya voy viendo dos veces. Al principio me salía que tengo realmente el internet. Ah, ya. Entonces, lo que tienes que hacer, hable desde otro navegador, Alejo. Ya le hice. Medina, Génesis. No te veo, Génesis. Aquí estoy, profe. Ya, pero no te veo, Nuncahut. Ah, ya te vi. Aquí está, profe, después de Macías. Dale, dale, ya leí. Emiliana Albuja. Es una pregunta. ¿Qué pasó? ¿Se va a alistar con las cámaras apagadas? Si es que tu dispositivo, en este caso algunos están conectados desde el celular, obviamente ahí sí tiene que apagar, porque si no, no puedes realizarlo, ¿no? Ya, profe. ¿Listos? Voy a empezar. ¿Qué fue, Alejito? ¿Se pudo? ¿Qué es, Alejito? ¿Ya está, Alejito? ¿Quién falta? Ya, ya se me está uniendo, profe. Listo, falta uno. Creo que es Emiliana Albuja. La Emi sí está. ¿O ya se fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué están todos, profe? Me falta la Emi? ¿Qué están todos? ¿Qué están todos? Porque somos 22. Listo, vamos. Y el conozco atentito. Por favor, las respuestas para usted mismo, no hay necesidad de abrirme la, el micrófono y nada. El himno nacional del Ecuador es, ¿qué será el himno nacional del Ecuador? Será un poema, será un escrito oficial, una composición musical o una colaboración. Por favor, respóndame. 15 segundos. Correcto, es una composición musical, ¿sí? Una composición musical, ¿sí? Vamos ahí. Siguiente, verdadero o falso. Fue escrita por Antonio Neumann, ¿eh? El himno nacional fue escrito por Antonio Neumann, ¿eh? Verdadero o falso. Es falso, ¿no? Totalmente falso. La música fue compuesta por Juan Leomera, Antonio Neumann, Juan Neumann o Antonio Mera. ¿Por cuál fue compuesta? Y la respuesta correcta es Antonio Neumann. Antonio Neumann. El himno nacional se entona en eventos oficiales como competencias, programas culturales, momentos cívicos, momentos cívicos escolares, entre otros, ¿verdadero o falso? Falta una respuesta. Falta una respuesta. Falta una respuesta. ¿Por qué? Falta dos estrofas y un coro. La respuesta correcta es seis estrofas y un coro. Hasta lo repetimos, ¿no es cierto? Hasta lo repetimos. Vamos a la siguiente. ¿Verdadero o falso? Y el león destrostado se oía de impotencia y de especho rugir. ¿Esta frase pertenece al himno nacional del Ecuador? ¿Recuerda lo que yo le decía? Mira esta frase. ¿Recuerda cuando yo le dije? Mira esta frase. 15 segundos. ¿Para qué pone imágenes si se puede leer? Ahí está. En los dos puntos, David, por encender el micrófono sin autorización. Verdadero. Vamos a la siguiente. Fue oficialmente estrenado. Oiga bien, estrenado durante la segunda presidencia de Gabriel García Moreno. ¿En qué fecha fue estrenado? El 10 de agosto. He estrenado el 10 de agosto. ¿Se puede olvidadito? Vamos bien. Verdadero o falso. ¿El himno nacional es un símbolo patrio? Eso está más fácil que la tabla de luna. Eso está facilito esta pregunta. ¿El himno nacional es un símbolo patrio? Faltan dos preguntas, dos respuestas. Falta una respuesta. Y es verdadero. Obviamente. ¿Cuáles son los símbolos patrios del Ecuador? La bandera nacional, el escudo nacional y el himno. Nacional. Nacional. Muy bien. Vamos ahí. Novena pregunta. ¿En qué fecha se celebra el día del himno nacional del Ecuador? ¿En qué fecha se celebra el día del himno nacional del Ecuador? Facilito. Tres respuestas, ocho segundos. El 26 de noviembre. Y eso lo repetimos, ¿no es cierto? Eso lo repetimos. Vamos ahí. ¿Verdadero o falso? ¿Cantamos todas las estrofas y el coro de nuestro himno nacional? ¿Verdadero o falso? ¿Cantamos todas las estrofas de nuestro himno nacional? ¿Verdadero o falso? Y falta una respuesta Y es falso Nosotros cantamos ¿Y se acuerda que les dije? ¿Qué cantamos nosotros? Cantamos el coro Y una estrofa El coro y la segunda estrofa Ahí me doy cuenta Quién estuvo atento Y quién no estuvo atento Ahí estamos Correcto Juliana Malcázar Ahí estamos Listo chicos Entonces Vamos Esto ya va calificado Entonces vamos ahí Siguiente chicos Ya encíndame la cámara Camilo Emilia Ya Emilia no perdón Dos recomendaciones muy importantes Yo le voy a enviar ¿Cuál va a ser su tarea? Me tiene que hacer el himno nacional Solo a la parte que cantamos Yo le voy a juntar eso ¿Sí? Usted me la hace Solo a la parte que cantamos ¿Sí? Ahí la decora Bien bonito Bien chévere Y la próxima clase Y la próxima clase Yo le voy a juntar Un archivo ¿Sí? Yo le voy a juntar Un archivo Que usted me la Déjeme compartir La pantalla chicos Y la próxima clase Usted me la trae Impresa ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, Luis Y la próxima clase Eso voy a cargar a Liducay Eso voy a cargar a Liducay Dije en mi Juliana Mosquera ¿Sí? Eso yo lo cargo a Liducay Usted solo que tiene que hacer Es el himno nacional La parte que se canta ¿Sí? Solo la parte que se canta Usted me va a hacer ¿No? Solo la parte que se canta ¿No? Solo la parte que se canta ¿No? O sea Pues el primer coro Y la primera estrofa Y la segunda estrofa Camilo La segunda estrofa No la primera estrofa Porque la primera estrofa Es esto ¿No? Nosotros no cantamos La primera Cantamos la La segunda La segunda Usted nos explica Que es solo La parte que cantamos Y eso me lo sube hoy Usted me Lo decora Me copia el himno nacional La parte que se canta Me la decora Y me lo hace en el cuadernito Pautado ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe Sí, profe Yo tengo Nada ¿Alguna otra pregunta? Listo Ya lo cargo ahorita En Liducay Y solo Cuidado con imprimirme El himno nacional Y pegarme ¿No? Esa sí la tiene que ser a mano Solo La del himno La institución Es la parte que le toca ¿Cómo se dice? Esto imprimirme Y traerme para la próxima semana ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe Chicos Que Diosito me los bendiga Por Dios Madrugar Madrugar Por favor Porque si usted no me está madrugando Ahí sí yo no puedo ser Absolutamente Nada más